... Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, pero acá, con todos. Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, Vamos a comenzar con una clase, como lo hacemos en la academia, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!